Música En abril del 2013, líderes comunitarios del sector pusieron una acción popular en contra de la Alcaldía de Medellín, Corantioquia y el área metropolitana por la implementación del Plan Integral de Ordenación de la Microcuenca La Picacha, que según ellos aún no se ha cumplido y tienen riesgo al menos a 280 familias. En ISVIMED lamentablemente las respuestas han sido muy negativas, diciéndoles que no ha habido dinero, que no han tenido la posibilidad de comprar un terreno, un territorio. No obstante, la actual administración ha ofrecido arrendamiento temporal a 106 familias de la comunidad de La Playita. 65 de ellas ya fueron reubicadas. El programa de arrendamiento temporal es un programa que le ha dado muchas dificultades a las comunidades porque no son fáciles los requisitos de acceso, a pesar que ISVIMED dice que son requisitos fáciles. La comunidad asegura que no es solamente el sector La Playita el que está en riesgo, sino también el Hoyo, Guantero, San Francisco y Parte Alta de Aguas Frías, que aún no son objeto de ningún proyecto. El DAGRED certificó 106 familias que debían ser evacuadas de manera definitiva de ese sector, entonces con esas 106 familias que estamos trabajando nosotros. El ISVIMED está desarrollando un proyecto de vivienda que estaría listo el próximo año para esta población, pero insisten en que el proceso de reubicación ha sido complejo.